Tú puedes hablar usando un registro coloquial que se usa con tus amigos o con tu familia y puedes usar un registro formal cuando estás, por ejemplo, en clase o trabajando en una empresa ¿Qué diferencia hay? Hay un montón de diferencias, pero por ejemplo, el registro coloquial Usas tú en el registro formal usted, en el registro formal el vocabulario es más rico y específico Y en el registro coloquial el vocabulario es más familiar, nadie usaría insultos, fiqui o puta El registro coloquial es espontáneo, no piensa mucho lo que dice, en el registro formal no, tiene una estructura saber lo que vas a decir, tiene una forma de decirlo y va poquito a poco Entonces vosotros, ¿cuándo se ha registro formal? Pues sí, no dicen lo mismo, ni te portas igual, ni hablas de la misma manera que el registro coloquial Bueno, antes tenía un modelo con tu juegues, tiempo que hace que la tono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!